El jugador tigo de la noche, Enrique Estriverio con dos tantos y también colaboró para que se convierta esta victoria del conjunto tigrado. Quique, se saca buena victoria, descansar en la liga boliviana y concentrarse en el torneo internacional. Así es, así amigo. Se gana un partido importante después de la derrota que sufrimos el fin de semana. Y viene muy bien en lo anímico para lo que viene. Nos jugamos cosas muy lindas, muy importantes y creo que va a venir muy bien en ese sentido. Bueno, ese ritmo tiene que continuar ahora para recibir al equipo brasileño, ¿no? Así es, así es. Creo que se vio un buen ritmo. Creo que el empate de ellos por ahí fue cuando nosotros mejor estábamos. Pero bueno, así es el fútbol y lo que se destaca es la actitud de todo el equipo que siempre lo fuimos a buscar. Fuimos para adelante, fuimos al frente y bueno, hoy nos llevamos la victoria. Quique, eres el jugador Tigo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos.